Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Ferrari y como dice el título de esta noticia, Save the Date el debut del próximo Ferrari de Fórmula 1 ya tiene fecha, bueno, ya tiene fecha el debut del próximo monoplaza de Fórmula 1 del equipo Ferrari y ya es oficial porque Ferrari mostrará su próximo auto de Fórmula 1 en el mes de febrero un evento que se podrá seguir vía streaming y bueno, será el día 22 de febrero y este equipo ha sido el primero de la Fórmula 1 en ponerle fecha a la presentación de su automóvil y bueno, será el día 22 de febrero como dice acá y será después del tradicional almuerzo navideño Ferrari que ha tenido lugar, bueno, el mediodía del pasado 18 de diciembre y bueno, se podrá seguir vía streaming en su propia página web y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao